Hola emprendedores, ¿cómo están? Este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. Hoy día les voy a enseñar una manera genial de ganar dinero desde casa, sin que tengan que salir de su casa. Pueden hacerlo desde su casa, pueden hacerlo desde su casa en la playa, desde su casa en el campo, desde su casa donde ustedes quieran, pero desde su casa con un computador, como ustedes quieran. Pero es genial porque les va a mostrar una manera, les va a abrir la mente, que es la idea de estos videos, que les abra la mente que hay posibilidades adicionales para ganar dinero. Que es lo que yo quiero que tú aprendas y entiendas, y que puedas emprender en un negocio online, que es la idea de este canal. En este video te voy a enseñar cómo copiar y pegar anuncios y ganar hasta 500 dólares diarios. De eso se trata. Así que ahora, lo que voy a hacer, les voy a mostrar un poquito mi pantalla y les voy a mostrar cómo hacerlo. Pero antes de eso les recuerdo que en este canal, si es tu primera vez, nosotros siempre hablamos acerca de marketing de afiliados, marketing online, estrategias de marketing como esta para ganar dinero online, y todo lo que tenga que ver con ganar y hacer dinero en internet. También te pido que te suscribas al canal, le des un me gusta al video, y me dejes tus comentarios a ver si te interesa esto, por qué lo hacemos, qué es lo que te gustaría aprender. Todos los comentarios que ustedes hagan, yo siempre los leo y trato de responder a todos los comentarios. Así que sin más, vamos a lo que nos convoca. Bueno, aquí estamos dentro de mi computador, ¿cierto? Y nos vamos a esta página que se llama The Freed Forum, que son anuncios clasificados gratis. ¿Por qué queremos venir acá? Porque la cantidad de tráfico que esta página produce es mucha. Esta página y varias otras más como Craigslist, SoreLocker, Craigslist, pero vamos a hablar de eso después al final. Y lo que vamos a hacer, vamos a postear un anuncio que es gratuito y que nos va a ayudar a poder conseguir tráfico y vender algo que vamos a ver aquí. Se los voy a mostrar ahora en un lugar donde ustedes ya creo que conocen. Pero ya, primero que todo, se tienen que registrar acá en Free Ads Forum, ¿ok? Lo buscan, se registran. Una vez que estén registrados, nos vamos a ir aquí a CB Engine. ¿De qué se le hace CB Engine? CB Engine, básicamente, el mercado de productos de afiliación más grande del mundo es Clickbank, ¿ok? No hay una plataforma más grande que esa. Se han vendido, no sé, millones de dólares en productos de afiliados. Y lo que nosotros vamos a buscar son los productos que tengan la mayor gravedad. Porque cuanto mayor sea la gravedad, significa que mejor se vende el producto. Entonces, vamos a buscar acá al ladito, dice Top Gravity. Y aquí hay varios. Y el que vamos a usar nosotros es uno que se llama Overnight Millionaire System, ¿ok? Lo tenemos aquí listo. Y visitamos la website. Vamos a ver de qué se trata la website. Y aquí hay un video que nosotros vamos a tratar de compartir. A ver, a ver, a ver. Que en esta parte siempre, siempre me cuesta. Bueno, una vez que estamos acá, vamos a ir a mercado aquí en Clickbank, ¿cierto? Y vamos a buscar Overnight. Overnight. Y debería aparecernos este video. O ver, el mismo de acá. El mismo producto. Y página de afiliado. Nos vamos a la página de afiliado. Y esto de aquí es lo que ustedes tienen que ver. Entonces, uno dice que sí, que quiere promocionar el producto. Esto no es necesario hacerlo, pero lo que queremos hacer aquí es llegar al video. Que es este video que está acá. ¿Cierto? Y poder compartirlo. Y ya les voy a mostrar por qué. Pero básicamente eso es lo que queremos, ¿ok? Entonces, tenemos ya la página web en Clickbank. Vamos a ir acá. Overnight Millionaire. Perdón, ya lo hice esto. Me equivoqué. Vamos a ir aquí a promocionar. Y nos va a aparecer esto. Que dice, generate hoplinks. ¿Cierto? Entonces, acá vamos a poner the free ads, ¿cierto? Y generate hoplinks. Lo que estamos generando es un enlace de afiliado. Que Clickbank sepa que si alguien pincha en ese enlace, viene de nosotros y nos paga nosotros la comisión. O sea, lo copiamos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir acá, al mercado. Y vamos a seleccionar una categoría. Y dice, business opportunity. Una de las ventajas de esto es que es amigable con la oportunidad de negocio. Entonces, dice, select a la categoría business opportunity. Y nosotros vamos a poner work from home or work at home. Ya, lo ponemos acá y vamos a poner el título. Y yo ya tengo el título listo. Y vamos a poner algo que llame la atención. Que dice, stop. Even you can make money every day. Chance of a life. Lifetime. ¿Cierto? Entonces, esto lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar acá. Ok. Y la descripción, también ya la tenemos lista. Pueden parar el video. Mirarla. Aquí tenemos tres títulos. Título, título, título. Y ustedes van a poder elegir que quieran. Vamos a poner acá con cero. Y nos vamos acá y la pegamos. Y acá dice precio. Precio es cero. ¿Cierto? Si ustedes pinchen acá, van a poder subir imágenes. Yo. No, espéjame. Subir imágenes, perdón. Y lo que vamos a hacer acá, vamos a buscar las imágenes de personas haciendo negocios en internet. A ver. La buscamos. Una que la encontramos. ¿Dónde la tengo? Acá está. Esa imagen. O esa imagen. Entonces, vamos a poner esta imagen mejor. Y la vamos a poner ahí. Máximo un megabyte. Por lo tanto, tiene que ser más chica de un megabyte. Veamos qué tamaño tenemos. A ver. Imágenes. Y esta es de 5,1 mega. Esta es de, esta puede ser, 213 kilos. A abrir. Y ahí está subiendo la imagen. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la imagen. Y ahora, lo que vamos a hacer es ver dónde estamos. Te pide la ubicación. Y lo que tú vas a hacer. Es, básicamente, poner. Supongamos, más fácil, Estados Unidos. Te va a pedir la región. Pon la primera. O Alabama. Y te va a pedir que seleccione una ciudad. Y pon, por ejemplo, Abbeo. Y acá. Si ponemos el video de YouTube. Puedo poner un video de YouTube acá. Y eso es lo que voy a sacar de acá. El video de YouTube. Que es este de acá. La idea. Y por eso quería compartir este video. Ahora, ¿o qué? Wow. Mucho grupo. Y me voy acá. Aquí ya copié esto, ¿cierto? Pero ese link, es el link. De la página de aterrizaje. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer es copiar el link de YouTube. Voy a tratar del video de YouTube. Voy a tratar. De hacerlo. Y de lo contrario. Voy a postear esto acá. A ver si puedo. Funciona. Y acá te pregunta. Aquí te pregunta. Aquí pones la web page. Y acá vas a poner. Donde dice. Aquí te pregunta la ciudad. La dirección. Pero lo que tú vas a poner acá. Visite nuestra website. ¿Cierto? Y lo que tú vas a poner acá. Es. Nosotros tenemos un hoplink. Que está acá. Y ese hoplink. Lo vas a poner acá. Y en keywords. Vamos a poner. Make money. Online. Work from home. Money. Generate passive income. Passive income ideas. Work from home. Y todas esas. Esas claves que tú quieras poner. Y aquí. Si tú quieres. Puedes poner. Tu dirección de Facebook. Y el video de YouTube. Que es lo que estoy tratando. De sacar de acá. Y no me he podido. Pero. Una vez que lo tienen listo. Lo que van a hacer es. Bajar hasta acá. Ahí hay varias opciones. Pack 3 en 1. Pack premium. Y highlight. Que va a tener 5 veces más. Visita. Y ustedes lo que van a querer comprar. Les van a poner. 20 dólares. 5 dólares. Ustedes no quieren nada de eso. Lo que ustedes quieren es. La última acá abajo. Dicen. No gracias. No quiero. Exposición extra. Solamente quiero. Poner el anuncio. De forma gratuita. Ok. Entonces. Se. Lo primero que hacen. Se inscriben en la página. Luego. Copian. Esto de acá. Ya. Aquí en el anuncio. Van aquí. A Clickbank. Buscan este producto. Que se vende por 27. En CB Engine. Aquí lo van a poder ver bien. Ya. Si volvemos atrás. Tiene una venta de 27 dólares. Por mes. Ya. 27 dólares por mes. Perdón. 27 dólares. La venta. La venta inicial. Y tiene una gravedad de 167. Significa que. A la mayoría de las personas. Que usan este producto. Para promocionar. Les va bien. Y. Por cada venta. Va a ganar 27 dólares. Eso es lo que va a ganar. Como venta inicial. Y también tiene. Con la R. Que se ve acá. Ventas recurrentes. Puede seguir ganando dinero. No solamente con la venta inicial. Por lo tanto. Con todas estas. Cosas. Lo que ustedes van. Hacen. Es. Pinchan ahí. Y. Publican. Y sería todo. Así es que. Amigos. Espero que el video. Haya sido. Del agrado a ustedes. Espero que también. Puedan. Empezar ustedes. A moverse a entender. Que si ustedes hacen cosas. Las cosas van a empezar a resultar. Les invito. Que se suscriban al canal. Déjenme sus comentarios. Denle un me gusta a este video. Y nos vemos. En el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!